¿Te has preguntado qué es la movilidad académica estudiantil? Si no lo sabes, pon mucha atención. La UPU, en busca del desarrollo integral de sus estudiantes, pone a tu disposición el programa de movilidad académica estudiantil y así poder completar tu formación profesional con estudios en el exterior en nuestra red de universidades adventistas alrededor del mundo. Logrando tener los siguientes beneficios, vivir una experiencia única de estudios en el extranjero, tener un currículo internacional, desarrollar la inteligencia intercultural y nuevas habilidades, conocer nuevas culturas y tener nuevas amistades, ser embajador del Perú ante el mundo. ¿Y cuáles son los requisitos para ser parte de la movilidad académica estudiantil? Ser estudiante regular de la UPU, al momento de postular como al momento de participar del programa, tener aprobados 50 créditos, incluyendo los de estudios generales, tener un buen récord académico y gozar de buena salud al momento de viajar. En el caso de postular a una universidad adventista donde el idioma es diferente, tener nivel avanzado del idioma extranjero. El número de participantes de la movilidad académica depende del número de vacantes ofrecidas por las universidades con las que la UPU tiene convenio. Para más información, visita Prepárate desde ahora, explora, cambia el mundo y vive una experiencia universitaria en otros países.